Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Cada año se diagnostican en el mundo 14 millones de casos nuevos y la enfermedad provoca 8.2 millones de muertes. Y aunque muchos lo puedan ver como una realidad lejana, el cáncer no discrimina. Afecta a jóvenes, viejos, ricos, pobres, hombres, mujeres y niños. Es una lotería con muy pocas boletas porque uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en algún momento de su vida. No es azar, es una realidad en la que además debemos y podemos hacer mucho. Escuche esto y ojalá no lo olvide. 30 a 50% de los cánceres se pueden prevenir con hábitos saludables. ¿Usted qué está haciendo para prevenir el cáncer? Yo para prevenir el cáncer no estoy fumando, no acostumbro a tomar, hago ejercicio y a veces voy al médico. No, por el momento no estoy haciendo nada. Deporte, más que todo, de resto no tengo más información al respecto. Mucho ejercicio y cuidándome sobre todo en el área de la salud y haciéndome el autoexamen. Alimentación sana, ejercicio, chequeo médico y protector a la piel. Evitar el consumo de tabaco, comer sano, hacer ejercicio, tener las vacunas al día. Además, no esperar a tener síntomas para realizarse los chequeos médicos, como nos explica el doctor John Marulanda de la Liga Colombiana contra el Cáncer. No podemos esperar a los síntomas y podemos establecer actividades, uno, de prevención a través de las vacunas, vacunas contra el cáncer de Cervir, contra la hepatitis C, antibioterapia contra el helicodácter pirorí, como uno de los predisponentes a cáncer de estómago. Pero debemos hacer el decreto temprana, por ejemplo, en cánceres como el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de próstata, que nos establecen una posibilidad de sobrevida muy alta, por encima del 80%. Un chequeo a tiempo puede hacer la diferencia. Recuerde que la mayoría de los casos, al comienzo, son silenciosos. Y tengan en cuenta, en los hombres, los tres cánceres que más causan muertes según la Organización Mundial de la Salud son pulmón, hígado y estómago. Y en las mujeres, el de mama, pulmón y colon. Así que hoy el mundo entero habla del cáncer y hace un llamado para que actuemos ahora. ¡Feliz día!